El mar, ustedes saben que es algo super interesante, algo creado por Dios Sin embargo, en el mar hay muchos misterios, hay muchos hallazgos Muchas cosas que son impresionantes cuando se muestra al mundo Ustedes saben que los buzos son personas, verdad, que escalan el mar Se meten a lo más profundo para ello encontrar cosas, para ello grabar, investigar cosas Sin embargo, hayan grandes tesoros, aunque no sea oro en sí, pero son cosas preciosas que se encuentran Y sin embargo, el día de hoy vamos a ver algo super interesante que unos buzos encontraron Que es una cámara, y esa cámara tiene grandes misterios, vamos a conocer algo super interesante Lo que ellos encontraron es algo que muchas personas no van a creer lo que pasó en esta historia Así que quédate hasta el final para que tú veas que tú vas a ver en este video My brother, todo lo que pasa en esta tierra se sabe tarde o temprano Aquí nada es secreto en realidad Y esta historia como les mostré al principio es algo bien chévere y bien interesante Que pasó con dos jóvenes, no sé si eran novios, si eran amigos, estaban conociendo o eran esposos Sin embargo, esos jóvenes fueron al mar o fueron a la orilla del mar a tirarse fotos Luego fueron al medio del mar a tirarse fotos Pero pasó algo bien interesante, pasó algo bien chévere Entonces, lo que pasó mi gente con esos dos jóvenes, que al parecer la cámara se perdió Al parecer la cámara el joven la tiró al mar Pero, como les dije, los buzos la encontraron y esa cámara tiene foto extremadamente misteriosa Que la vamos a conocer el día de hoy Y vamos a hacer una conclusión, hacer una teoría ¿Qué pasó con esa pareja? Así que vamos a ver las fotos, vamos a verlas una a una Vamos a ir viendo los misterios que tiene en esa foto Recuerda suscribirte al canal, recuerda activar la campanita Recuerda compartir este vídeo Y si te gustan estos tipos de vídeos, déjamelo en los comentarios para seguir haciéndolo Y seguir haciendo investigaciones chéverísimas y bacanísimas que te van a entretener Así que, vamos allá Bien, al parecer esa cámara tiene más de 5 o 6 años ya en el mar Sin embargo, cuando el buzo la sacó, ellos no le dieron mucha importancia a la cámara Sin embargo, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Entonces, ellos sin embargo, hicieron investigar más allá de la cámara Y encontraron una memoria en la cámara de 8 GB Y limpiaron la memoria, la limpiaron, ¿verdad? Le hicieron algunos arreglos para que la memoria pueda funcionar Y sin embargo, para el colmo, la memoria funcionó Y la memoria tiene unas cuantas fotos, como les dije ahorita, súper chévere Fotos que se van tornando un poquito misteriosas a través de que van pasando las fotos Así que yo quiero que ustedes y yo veamos esta foto de la mimito Y hagamos una conclusión si en realidad pasó algo entre esa pareja O entre esos amigos o entre esos esposos Así que sin más preámbulo, vamos a ver las fotos Bien, ahí podemos ver la primera foto Vemos la chica que está sentada Muy bien, no se le ve la cara ni nada, ¿verdad? Todo está bien hasta ahora Ella está sentada como en un balcón, ¿verdad? Y en esta foto vemos la chica, aún no se le ve la cara Una forma como queriéndose ir Y el chico la está agarrando con la mano No digo que se quiera ir la chica, pero esa es la posición de la foto para mí En esta foto vemos la siguiente Parece que la chica tiene el pelo recogido, ¿verdad? Parece que ese es el barco donde ellos van a navegar O el yate o la yolita Donde ellos van a navegar, ¿verdad? El tipo aún no se ve No vemos quién, quién anda con ella Ni quién está tomando la foto Esta que vemos a continuación Está la chica sentada ya con el pelo suelto Parece que está en traje de baño Y al parecer le está entrando el anochecer O el atardecer La chica está muy bien, está muy tranquila, ¿verdad? Vemos a uno, se le ve la cara A la chica Y esta foto Vemos ya que la chica está adentro del yate O de la yola Muy feliz, muy contenta Parece que están ya en el medio del mar Aún el chico no se ve Quién anda con ella no se muestra Yo digo que si eso es así No anda con tu chica Novia, con tu amiga Es bueno, ustedes tienen unas fotos Ustedes dos juntos Entonces por eso es que entra la conclusión De que hay algo raro en esta historia Ok, bueno La siguiente foto que estamos viendo O sea, que estamos viendo La chica está un poco triste La chica se ve como maltratada La chica se ve como que pasó algo Según vemos la foto ahí La chica está triste O la chica quiere irse ya de ese lugar donde está Ok, entonces aquí vemos la siguiente foto Vemos que solamente se ve el yate Entonces eso está un poquito raro ¿Me entienden? No sé por qué Él tiró la foto con el yate solo Ya no vemos la chica jamás Ok, miren otra foto aquí de la chica Al parecer mi gente La chica está con una cara de asombro De susto La chica está pasando por una situación Pienso yo No muy agradable No muy buena Entonces La chica por lo que se ve ahí Está un poquito maltratada Tiene los ojos un poquito llenos de asombro Ella está como deseando no estar ahí Ella está deseando nunca haber ido a ese lugar A tomarse esas fotos Por mi gente En conclusión Para mí, para mí Según las fotos La chica no la pasó bien La chica al parecer Ella pensaba que iba a ser feliz O que ella pensaba que iba a pasar una tarde bonita Sin embargo Según la foto No la pasó Eso está en investigación Eso está en investigación Según vi la historia Según leí Para investigar Qué pasó con la chica O qué pasó con ese chico Por qué se tomaron esas fotos Porque él nunca salió Y por qué Él botó la cámara ¿Verdad? O se le perdió la cámara De verdad Mi gente Tengan mucho cuidado Con quien ustedes salen Tengan mucho cuidado Con quien ustedes se juntan Si ustedes no conocen a un chico Totalmente bien Si lo conocieron por internet Primero conozcan a sus familiares Primero conozcan su vida pasada O conozcan Qué trabaja Cómo vive Dónde vive Etcétera Para que no pueda pasarle Algo que le pasó a esa chica Según mi teoría Esa chica no la pasó bien Y esperamos Que esa chica esté viva De verdad Porque ya soy yo Muy feliz Muy contenta Sin embargo A través de nosotros Ver las fotos Ver realmente El ambiente Ver la cara de ella Ver los ojos No la pasó bien Te espero mi gente Esto ha sido todo por hoy Si te gustó el video Suscríbete Dale like Dejame un comentario Y si tú quieres mandarme Algún video Cheverísimo así Algo bacano Mándamelo por mi Instagram Aroba con sotoblog Me escribes por ahí Y te voy a atender Y voy a hacer el video Que tú quieres que yo haga Y también El número telefónico Para yo hablar con los suscriptores Aparece al principio Del video Y te lo estaré dejando aquí Al final Míralo ahí Así que mi gente Le quiero mucho Gracias por todo Gracias por el apoyo Ya somos 30 mil suscriptores A pesar de las cosas Que YouTube está haciendo Somos 30 mil suscriptores De verdad Le quiero mucho Gracias por estar aquí Nos vemos en el siguiente Cheo Cheo Cheo